Señor, para que nos comente la situación actual de este servicio, ¿cómo se encuentra el servicio? Bueno, ahorita, desgraciadamente, no sé si ya tenga conocimiento la población, de que aquí la ciudad de Reynosa tiene 15 carteros que dieron de baja, ¿sí? Por problemas que tuvieron irregulares. Incluso nuestro jefe administrativo, que es el administrador, también lo dieron de baja. Bueno, ahorita ellos andan arreglando su situación, ¿verdad?, por medios legales, para ver si pueden regresar. De hecho, ahorita la problemática es la carga de trabajo. Con los compañeros carteros que damos, estamos haciendo el doble esfuerzo para poder sacar toda la carga de trabajo. Entonces, ahorita lo que necesitamos es esperar, como nos lo dijo nuestro sindicato nacional, esperar a la gente nueva que va a entrar, de nuevo ingreso, o sea, de contrato para cubrir las plazas vacantes. De hecho, tenemos conocimiento que a partir del día 8 al 15 deben entrar estas plazas, que son 15 por lo pronto, ¿sí? Y ya, de acuerdo a la gente que va entrando, vamos a ir colocándole a las rutas que están caídas. Pero hasta el momento le notificamos que estamos haciendo doble esfuerzo para poder sacar las rutas que quedaron fuera, ¿verdad?, con el mismo personal que quedó. ¿La demanda del servicio, entonces, sigue creciendo? La demanda siempre ha existido. Casi por lo regular son los corporativos, como en este caso Stelmex, Banamex, bancos, demás bancos, los de crédito, tiendas comerciales y editoriales, como es Televisa, ¿verdad?, Expansión, que no están combatiendo demasiado, ¿sí? El problema de aquí de la demanda es porque el correo cobra un poquito más barato y se le da servicio al 100% de la ciudad de la población. Esa es una de las situaciones por la cual nos rebasa el trabajo, la carga de trabajo. Oiga, ¿el uso de la tecnología ha disminuido el correo personal, que es el envío de cartas? O sea, las cartas tradicionales todavía continúan llegando. Son los casos como la correspondencia que llega ordinaria todavía, en sobre tamaño oficio, en el cual mandan actas de nacimiento, credenciales. A veces las mandan ordinarias, a veces las mandan registradas, ¿verdad? Pero hay gente que confía todavía en el correo de mandar las ordinarias y lo que son fotografías, ¿verdad? Porque a pesar de todo, Reynosa está creciendo demográficamente muy rápido. ¿Por qué? Porque viene gente del interior, ¿verdad? Y es lo que hace que el correo siga funcionando, ¿sí? Porque son personas que no tienen lo económico para poder tener un teléfono y lo hacen a través de cartas. Muy bien. Invite a la población para que este próximo 12 de noviembre, día del cartero, pues ahí... Claro que sí. Yo sé que ahorita la población está muy molesta, ¿verdad? Porque en estos momentos no le está llegando a tiempo su correspondencia. Incluso hemos tenido demasiadas quejas, ¿verdad? Y estamos combatiendo al 100% para darle el servicio que se le merece. Pero a pesar de todo, como le vuelvo a repetir, estamos haciendo el esfuerzo, redoblando esfuerzos con el personal que damos para poderle darles su servicio. Y sí, lo invitamos a aquella gente que nos comprenda, ¿verdad? Que si nos dan un regalito para motivar al cartero para seguir trabajando, pues sería muy bueno. Y de antemano le agradecemos toda la atención que han tenido con el cartero. Sobre todo cuando llega uno al cartero que sale el perro y no lo deja. Y aparte, pues les recomiendo que pongan su número visible y que pongan un buzón. Porque a veces no se encuentran los usuarios y ya no va a matar el cartero, nomás lo va a depositar en el número correcto y en el buzón correspondiente. Y si tiene candado, pues mucho mejor. Ya ve que ahora con la seguridad y todo eso, se dan esos casos de que le sacan su correspondencia a su buzón.